¿Quieres empezar tu semana con un plato nutritivo, delicioso y abundante? Hoy día vamos a hacer unas deliciosas lentejitas acompañadas de su pollito al horno. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les traigo una receta muy deliciosa, una receta que mi mamá siempre preparaba los lunes. Empezamos separando la pierna del encuentro, ya que el pollo que he comprado ha venido de esta manera. Pero no lo quiero cocinar completo, sino dividido como ustedes lo ven. Ahora, luego de trocear los pollos, vamos a colocarle un poco de sal. También le voy a añadir, por supuesto, la pimienta, que es al gusto de cada uno. Y si desean, un toquecito también de comino que le da mucho aroma y sabor. Ahora, para darle incluso más fuerza a este pollito al horno, le voy a agregar orégano, ají panca para que quede un color bien bonito. Y si ustedes no tienen ají panca, pueden reemplazarlo con un poco de páprica en polvo. También le añadimos una cucharita de mostaza americana, ajo en pasta, que ya les he enseñado a preparar esto, lo pueden ver en videos anteriores. Un poquito de salsa de soya o siyao. Jugo de naranja, que esto va a hacer que tenga el azúcar de la fruta y tenga ese colorcito muy bonito que luego lo van a ver. Y por supuesto, a mí me encanta agregarle vino porque le da aroma y también un poquito más de color. Con las manos bien limpias, vamos a ayudarnos a mezclar toda esta salsa también con el pollo. Y luego lo vamos a dejar macerando por un mínimo de media hora. Para mejores resultados, obviamente les recomiendo que lo dejen macerar de un día para el otro. Luego de macerar, lo llevamos a una bandeja. Lo ordenan bien bonito, como ven en el video. Y vamos a colocar unos trocitos de mantequilla para darle más brillo a este pollo. Lo vamos a llevar a cocinar a 180 grados Celsius. Recuerden, horno siempre precalentado por aproximadamente 30-35 minutitos. El siguiente paso va a ser cocinar también las lentejas. Aquí quiero aclarar que lo he dejado remojando aproximadamente unas dos horitas. Hay personas que la verdad no lo remojan. A mí me gusta hacerlo para que se ablande más rápido y así la cocción sea más rápida. Esto lo vamos a colocar en una olla con abundante agua hasta que cubra la lentejita. Y lo vamos a cocinar por unos 30-35 minutitos. Obviamente va a depender mucho de la potencia del fuego de tu cocina. A mí también me gusta agregarle una hojita de laurel para perfumar las lentejas. Ya teniendo en cocción nuestra lenteja y también el pollo que está en el horno, vamos a hacer nuestro aderezo. Para eso yo voy a hacer uso de una cebolla. La vamos a picar en cubitos bien pequeñitos. Y luego vamos a hacer nuestro aderezo. Aquí también yo voy a usar ajo, pero voy a usar ajo en pasta. Si ustedes no tuvieran ajo en pasta, pueden usar ajo picadito. Y recuerden que los ingredientes están escritos en la cajita de descripción del video o en mi página web www.ceciliatupac.com Como ven, agregué un chorrito de aceite. He cocinado las cebollas por unos 6 minutitos. Y luego le estoy agregando ajo en pasta. Esto lo vamos a cocinar por unos 3 minutitos más a fuego medio alto, siempre moviendo para que no se queme. Y aquí ustedes pueden sazonar con un poco de pimienta, comino y sal si desean. Ahora, a mí me gusta agregarle ají panca para darle más aroma y un toquecito de color. Yo he visto personas que usan tomate para preparar las lentejas o puré de tomate. Si ustedes desean, también pueden hacerlo. Queda muy bien. También para darle más perfume, yo le voy a agregar hojas de laurel, porque me encanta el aroma de laurel en la lenteja. Si ustedes no la han probado, les recomiendo que aunque sea uno o dos, agréguenle y van a ver ese toquecito rico que le va a dar. Ahora, he colocado la lenteja, que ya está cocinada. Pero, vamos a dejar que esto nuevamente hierva por unos 3 minutitos, para que agarre un poquito más el sabor del aderezo. Si ven que está un poquito seco, pueden agregarle un poquito más de agua y terminar esos 3 minutitos de cocción. Para las personas que no saben hacer arroz, a mí siempre me gusta agregarle un poquito de ajo picado o ajo molido. Esto lo cocino por unos 2-3 minutitos y ya luego le agregamos el arroz, el agua y la sal. Lo tapamos, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar por unos 20 a 18 minutitos. Va a depender mucho del grado de arroz que estás utilizando. Cocineros, ya han pasado unos 30 minutitos y miren cómo ha quedado este pollo al horno. Súper jugosito, brilloso y delicioso. Ahora sí, vamos a acompañar estas lentejas con un poquito de arroz, de pollito. Ya saben, si les gustó la receta no olviden compartir, también dejarme su like y comentar en el video. Nos vemos en otra receta. Chao. Chao.